Estoy acompañando a mi nieto y a... ¿Se van? Sí. Pero la empresa nos ha llamado a las 12 y son a una y media y no hay nadie. ¿Qué les dicen? Es que están demorados. ¿A dónde van? A las cataratas. ¿Primera vez que viajan, chicos? Sí. A cataratas, sí. ¿Qué se imaginan? ¿Qué es lo que saben de ese lugar? ¿Y qué hay unas cataratas? ¿Mucha agua? Sí. ¿Les gusta? Qué buena respuesta. ¿Con quiénes viajan? Yo no viajo, viaja. ¿Con mi mamá? Bueno, ¿y qué tenés pensado hacer allá? Nada, vamos a ver las cataratas de los dos lados, brasileños y argentinos. Y bueno, conocer. ¿Preparados para el calor? Dicen que hace mucho calor. Sí, también tenemos off. Muy bien, muy bien. Los nietos preparados, abuela. Bueno, esperemos entonces que se apure ese ómnibus. Hay todo un grupo de gente esperando. Esta gente está esperando. Claro, claro. Y viene de otro lado el ómnibus. Debe pasar eso, ¿no? No, no sé. Claro. Me parece que tal vez venga de otra provincia. Vamos a averiguar. Bueno, ¿cómo está? No sé si te quedó claro. ¿Usted también a las cataratas? Sí, sí, me quedó muy claro, sí. Muy gráfico lo que dijo el pequeño. Un personaje. Bueno, aprovechando por supuesto el fin de semana largo. Exactamente. Hay que aprovechar para descansar. Bueno, yo particularmente me voy a hacer un trámite. Ajá. Pero de paso también. De paso aprovecho el tour. Sí. ¿Conocés ya? ¿El lugar? No. No. No, no. Dicen que estás muy cerca ahí de un lugar, de un centro de compras importante también, que se puede aprovechar para comprar tecnología. ¿Es tu plan? Ciudad del Este. Y sí, sí, eso es lo que más ansias tengo, de ir y conocer ahí, digamos. Sí, sí, porque dentro de las excursiones que están programadas por esta empresa, está esa visita a Ciudad del Este. Ah, bien. ¿Y qué pensás comprar si quieres contar? No, justo a mi hijo se le rompió el celo, así que vamos a contar para ese lado. Vamos ahí por la tecnología. Por el lado ese. Vamos a ver los precios y... ¿Cuál es el peritmo del tour? ¿Estamos participando entonces de una excursión? Exacto. Pero nos preguntan desde el estudio, que también era lo que te quería consultar, ¿cuál es el cronograma del tour? Y con el cronograma no están cumpliendo ahora porque vamos retrasados. La salida, teníamos que estar acá a las 12 y media, partíamos a las 13 horas y recién veo que está llegando el colectivo. Así que no sabría decirte ahora cómo va con esto. Pero digo, van a las cataratas, ¿qué más hacen? Sí, vamos a las cataratas y ellos tienen programado, digamos, a llegar mañana, las visitas a las minas de Wanda, una de las excursiones Ciudad del Este, el otro en las ruinas, no recuerdo el nombre. Y regresar el día martes 2. ¿Podemos conocer cuánto costó ese paquete? Y alrededor de 200 mil pesos. Sí. ¿Inaccesible, te pareció? Sí, me parece barato, porque es con coche cam en mi caso incluido. Así que me parece re barato, ahora hay que ver la empresa si cumple con lo que ha prometido. Bueno, ojalá que sí, por lo menos el ómnibus ya llegó. Muchas gracias, muy buen viaje para todos, chicos. Vamos a ver, vamos a seguir acá. Acá, como decíamos, chicos, el ómnibus ya llegó, mucha expectativa, imagínense qué hace. Una hora que están esperando. Buenas, se van a las cataratas a pasear. Buenas, sí. ¿Acá de Tucumán? Sí. ¿Qué tal? ¿Ya conocen el lugar? No, es primera vez. ¿Primera vez? Sí. ¿Y a quién se le ocurrió la idea? A mi mamá. ¿Estuvieron de acuerdo desde un principio? Y sí, si quieren. ¿Runtal de descansar? Sí. ¿Qué quieren comprar en Ciudad de Alemania? No sé, no lo he pensado. Play. Ya, vamos a ver. Buen viaje, chicos. Que estén muy bien, que disfruten. Ahí estamos, sí, Liser, con la gente que, claro, ya imagínate, ya pasé a hacer yo un cero a la izquierda porque llegó finalmente el ómnibus que lo lleva a su viaje. Y por ahora les diría, chicos, que este ya vamos a buscar más con Javi, pero este es casi el único ómnibus, por lo menos, que lleva a otras provincias. Fíjate, vamos a ver acá con Javi, vamos a ir a buscar más gente que está en la terminal. Hay gente que está, como les contaba al principio. Si sabés, si hubo que poner refuerzos para algunas unidades, sobre todo aquellas que van al interior de la provincia, a los valles, por ejemplo. A ver, vamos a ir lentamente acercándonos a la de los valles. Yo creo, Sil, según la información que pudimos recoger esta mañana en un móvil que hicimos muy tempranito, que no, que la demanda no fue tal. Si bien hay mucha gente, acuérdense, chicos, que hace muy poco subió el precio del pasaje junto con el precio de la tarifa urbana. También eso replica sobre los pasajes en toda la provincia. Y el pasaje a Tafí del Valle es solamente uno, ¿no? Solamente la ida pasó de 5.000 y algo a 10.000. Así que lo que considerábamos a la mañana cuando hablábamos de esto es que muy probablemente la gente se reúna para ir en vehículos.